Smart Fit Kappa, líder en la fabricación de empaques de cartón para la industria, con presencia en 23 países europeos y 12 de América, cuenta en México con un centro de experiencia de última generación, donde bajo los estándares de calidad más elevados, desarrolla los prototipos de embalaje que le demandan diversos sectores de la industria. Al respecto, Rebeca Granados Andrade, gerente del Centro de Experiencia de Smart Fit Kappa en México, habla de la importancia de contar con un área especializada en crear el empaque adecuado para cada producto que sale a la venta. Hacemos la propuesta o la solución de empaque que nosotros creemos es la correcta, para después probarla en nuestras herramientas, como es el Store Visualizer. Entonces nosotros hacemos pruebas, vemos qué es lo que funciona mejor y a partir de ahí es lo que proponemos a nuestros clientes. El atractivo principal que ofrece el Centro de Experiencia de Smart Fit Kappa en México es que permite diseñar y fabricar nuevos conceptos de empaque en tan solo un día. ¿Por qué? Porque si están aquí todas las personas indicadas y las personas clave que van a tomar decisiones, que van a darnos el input de marketing, que nos van a dar todos los claims que quieren de la marca, que va a haber una persona de empaque que va a autorizar o una persona de mercadotecnia que va a dar el último visto bueno. Entonces en conjunto nosotros ya tenemos el approach del lado de producción de empaque de Smart Fit Kappa y ellos tienen toda la expertise de su marca. Entonces en esas sesiones en conjunto lo podemos hacer en un solo día. Con equipos tecnológicos importados de Europa y Japón, Smart Fit Kappa invirtió cerca de un millón de dólares en su centro de experiencia en México. En cuanto a equipos, nuestros compresores vienen de Europa, desde ahí fue que los compramos, específicamente son los compresores, la mesa de corte es alemana, el plotter es de Japón, entonces pues tenemos que estar seguros que lo que vamos a ofrecer a nuestros clientes es lo mejor y que tenemos y estamos equipados para dar la solución de empaque que ellos necesiten. Reportero industrial mexicano, siempre a la vanguardia en innovación tecnológica.